¡Aquí estamos! En los consejos sabes que estará aquí Fue el humor, la amistad, sonríe porque aquí estamos ¡Aquí estamos! Semprano para verte feliz ¡Aquí estamos! Llegamos para estar junto a ti ¡Aquí estamos! En los consejos sabes que estará aquí Fue el humor, la amistad, sonríe porque aquí estamos